Bueno, ya para finalizar, tenemos al ingeniero José Gregorio Cotúa. Él es un venezolano, vive en Chile, de la empresa Simeon. Él tiene una gran experiencia en el despliegue de redes JIPON e IPv6. Así que, bueno, las personas que estén en este mundo de IPv6 JIPON, la persona a quien recomiendo preguntarle es a él. Agradezco muchísimo tu tiempo, José. José, lastimosamente en esta oportunidad se encuentra remoto. Sin embargo, yo creo que no podemos perder la oportunidad de hacerle preguntas y que nos aclare gran cantidad de dudas. José, adelante, bien puedas. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Me escucha bien? Hola, hola. Alex, se escucha, José. Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches a todo este equipo de personas que ha decidido asistir a este evento, bien sea presencialmente o remotamente a través de la plataforma Zoom. Un saludo a todo el pueblo de México. Que viva México. Lamentablemente no puedo estar allá físicamente en esta oportunidad, pero pues estoy acá cumpliendo con el requerimiento que me hizo Alejandro de hablarles sobre el provisionamiento de JIPON, el provisionamiento de IPv6 en redes 10 JIPON. Voy a compartir la pantalla y me valida, Alejandro, que se ve la pantalla pues bien. Y voy a entrar de una vez en el tema porque sé que tenemos poco tiempo. Estuve viendo por ahí algunas personas que conozco. Les envío un gran saludo y un gran abrazo a todos los que no conozco también. Y bueno, agradecerle a todo el equipo de LACNI por hacer posible que nos podamos encontrar. Ahora, lamentablemente no voy a poder tomarme las tequilas correspondientes hoy, pero serán otra oportunidad. Vamos a comenzar. ¿Se ve la pantalla, verdad, Alejandro? Sí se ve, José. Sí se ve, José. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el aprovisionamiento de IPv6, el despliegue de IPv6, qué necesitamos hacer de IPv6 para desplegarlo en una red de acceso 10 IPv6. Ya a mí en este momento no me gusta hablar de IPv6, me gusta hablar ya de 10 IPv6 para empezar a dar pasos hacia adelante. Estamos en la década de los grandes consumos de ancho de banda, en la década de los grandes consumos de contenido. Y IPv6 es la tecnología que realmente nos permite esto. Primero IPv6, después IPv6, después 10 IPv6. Ya está también la tecnología 40 y 100 IPv6. Así que por eso preferí llamarle a esta presentación, provisionamiento de red de 10 IPv6. Y de hecho, el OLT que tenemos para hacer una prueba es 10 IPv6. Bien. Bueno, básicamente vamos a tocar tres puntos, que es hablar un poquito, muy brevemente, unos minutos de 10 IPv6. Luego vamos a hablar de los procesos de aprovisionamiento, cuáles son los procesos y protocolos y técnicas que debemos tener muy claro. Y luego, cuál sería el camino que debemos hacer para llevar a cabo una configuración de extremo a extremo. Y que en definitiva podamos darle IPv6 a aquellos clientes que están en una red Yipon detrás de una unidad CP Yipon. Muy rápidamente, no es un tutorial de Yipon, pero debemos contextualizar Yipon, al igual que las tecnologías que le siguen, 10 Yipon y 40 Yipon, son tecnologías diseñadas para redes de acceso que tienen la intención de conectar de manera transparente miles de abonados utilizando como medio de transmisión la fibra óptica en modo pasivo, o sea, que no se requiere de elementos activos en la planta externa, con características muy importantes en términos de capacidad. Podemos tener capacidades por puertos de 2.5 GB, 10 GB, N landas de 10 GB para velocidades muy superiores y podemos tener conectados ya no decenas ni cientos de abonados, sino miles de abonados. Una OLT hoy en día, para que tengan una idea, puede manejar en un cuarto de rack 32.000, 64.000 abonados. Es una tecnología que está basada en una arquitectura punto a multipunto donde el elemento central se le conoce como el OLT, es el equivalente a lo que en XSL es el DISLAN, o en DOCS y es el CMTS. Y en las casas lo que tenemos son unas unidades CPE que se le conoce como las ONT o las ONU, y la infraestructura de planta externa que nos permite llevar a través del uso de una red de fibra de un solo hilo para optimizar el tema de costos, es completamente pasiva y no requiere, como dije, elementos activos. Una de las características más importantes que tiene JIPON es que, a pesar de que puede ser utilizada de muchas maneras, es una tecnología muy versátil, su palabra clave es transparencia, es transición, es permitir que las unidades CPE que se encuentran en la casa del abonado, acá, puedan tener conexión hacia la capa del ISP y poder contar con los servicios de internet que ofrece el ISP. Es decir, en la mayoría de las ocasiones, JIPON es una capa transparente a nivel IP y permite el tráfico desde la CPE hasta la capa superior del ISP. En el caso de 10 JIPON, es una tecnología que usa unas landas distintas, porque la tecnología JIPON, como tal, multiplexa longitudes de onda para colocar en una misma fibra el tráfico descendente y ascendente en la red de acceso, e incluso puede multiplexar longitudes de onda para el tráfico de JIPON, que es 2.5 Gbps, y de 10 JIPON, que son 10 Gbps de bajada. Podemos tener en la misma fibra tráfico JIPON, tráfico 10 JIPON, incluso tráfico overlay como televisión digital o analógica. Podemos meter landas para hacer reflectrometría y hacer OTDR, por ejemplo, y todo esto haciendo uso de multiplexores ópticos. Lo más importante de JIPON en el concepto de IPv6 es que desde el punto de vista IP es una red transparente y permite la transición de los paquetes desde la unidad CPE hasta la capa superior del ISP a altas velocidades, con mucha capacidad de distancia. Los CPE pueden estar a 5, 8, 10, 15, 20 y hasta 40 kilómetros, y haciendo algunos ajustes hasta 80 kilómetros, logrando velocidades de hasta 10 Gbps, en el caso de 10 JIPON, y más de 10 Gbps cuando se multiplexan varias landas dentro de la misma fibra. Esa es una tecnología que aterrizó para quedarse y da para mucho. Es lo que va a permitir y lo que está permitiendo que podamos ofrecer servicios de gran capacidad en esta década. Ya hoy en Latinoamérica se están prestando servicios de un Gbps de ancho de banda, ya los hay en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Venezuela también, ya hay un ISP que va a empezar a sacar servicios de 10 JIPON, y pues está prestando servicios con ancho de banda de 1 Gbps, de 2 Gbps, de 500 Mbps, etc. Es una tecnología que se basa en la multiplexación de longitudes de onda, de tráfico, para asegurar el tráfico de bajada y de subida. El mapa completo de la tecnología realmente pica y se entiende. Es una tecnología que realmente arranca cerca del año 2000 con una tecnología que la antecede que se llama EPON, que es Gbps, redes pasivas ópticas, capacidades de múltiplos de 100 Mbps. Después, bueno, eso ya no aparece en el mapa porque es muy obsoleta ya. Después apareció JIPON, por ahí en el 2000, comercialmente 2006-2007, con capacidades de 2.5 Gbps por puerto. Eso es bastante. Hay que decir que esos 2.5 Gbps son multiplexados para 64, 128, 256 abonados, pero ya la tecnología de IQBOM permite dar en un puerto 10 Gbps para que sean multiplexados entre 1 y 256 abonados. Y eso permite dar planes con esquemas de reventa muy altos, cosa que no se podía dar ni con CMT, ni con DOCSIS, ni con XS. Entonces permite dar velocidades muy altas con fibra a grandes distancias manejando muchos abonados en unidades muy pequeñas. Y hacia dónde vamos es que esta tecnología, además de ser, de tener una cara asimétrica con velocidades de 10 y 2.5 de subida, velocidades simétricas con 10 y 10 para dar planes corporativos o incluso los carriers a atender a ISP más pequeños, pero ya está lista el estándar para la tecnología de 40 Gbps que permite meter en una misma fibra landas de 10 Gbps y puede meter 8 landas de 10 Gbps y ofrecer tráfico de 80 Gbps a 20, 40 y 80 kilómetros. Es decir, prácticamente lo que da miedo a esta tecnología en términos de las capacidades que tiene. Bien. Yo creo que con eso es más que suficiente. Vamos a quedarnos con la palabra clave transición, que es una tecnología que va a permitir que las unidades de CPE, que aquí le llamamos ONT, puedan tener acceso a los servicios de Internet que están en la red del operador que está en este lado del bar. Toda esta red para nosotros va a ser transparente, pero a gran capacidad de distancia y de ancho de bar. No vamos a quedar con ese concepto. Sin embargo, hay que decir que en algunos casos la red Gbps también puede enrutar. El OLT también tiene capacidades de IP, puede enrutar, puede hacer trilegas, HCP, puede hacer procesos de proxy, hacer procesos de ARP proxy, de NDProxy, pero el uso más común es que el OLT sea completamente transparente. Muy bien, entonces, hablemos ahora de los procesos que nosotros debemos tener pendiente. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Recuerden ustedes lo que le dijo Joel es muy importante y Alejandro, siempre cuando damos estos cursos insistimos que lo importante acá es el concepto, que ustedes se vayan con la idea clara. después el tema de los comandos, el cómo, si es una interfaz gráfica, un comando allá, un comando aquí, se termina aprendiendo, hay mucha documentación, la ADANI ha hecho un trabajo increíble, pero yo insisto que deben llevarse de estos cursos ese el concepto, la idea clara para que tengan el panorama muy claro para empezar a o continuar o profundizar el proceso de Teprides y Versión C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? En YP Versión 4 las cosas ocurren de una manera, ya yo creo que todos conocemos el proceso de YP Versión 4 en el cual hay una unidad CPE que enruta, inicialmente las unidades CPE eran bridge, pero ya hoy en día digamos 100% la unidad CPE enruta mantiene detrás la red del cliente, aquí hay un proceso de enrutamiento en YP Versión 4 aquí está la red fíjense que aquí no la muestro pero aquí está la red YPOM porque es transparente en la capa IP y después está la capa de aquí de aprovisionamiento o el BNG o el BRAS toda la capa de control del ISP. Entonces, cuando usted tiene YP Versión 4 su ámbito de acción del ISP llega hasta acá. Usted debe hacer lo que tiene que hacer acá para aprovisionar la interfaz WAN del CPE y todo lo que esté detrás del CPE queda, entre comillas, enmascarado porque queda nateado. Es el primer NAP 44 que ocurre allí. Entonces, el cliente típicamente trabaja en RFC 1918 aquí hay un proceso de NAP con un IP y yo llego hasta acá. Lo que ocurre detrás del cliente es un proceso del cual se encarga el CPE y el ICP no tiene ámbito de acción más allá del CPE y sencillamente me preocupo por un proceso bien sea DHCP o bien sea IP perdón PPPoE o direccionamiento estático en algunos casos pero yo llego hasta acá. Y el tema es que en IP versión 6 las cosas cambian porque ahora en IP versión 6 pues el proceso de NAP entre comillas no existe en mi criterio no debiera de existir hay algunos trabajos que se están haciendo para tratar de volver un poquito al tema del NAP con las direcciones Lua pero bueno ese es un tema que se está discutiendo ahorita pero filosóficamente el IP versión 6 nace para no tener que sufrir los problemas que tenemos en NAP recuerden que los procesos de NAP son procesos conectados cargan mucho los CPU y los niveles de procesamiento de los equipos entonces con lo primero que tú te encuentras en IP versión 6 es que no hay NAP y eso significa que el ISP ahora tiene que la capa de control tiene que no solamente llegar hasta acá que lo tiene que seguir haciendo sino que adicionalmente tiene que llegar hasta la red del cliente si el cliente tiene una nevera y esa nevera se va a conectar al supermercado para hacer una compra en línea ya vamos ahora todo es automatizado ahora con esto de la inteligencia artificial o sea donde vamos a llegar pero esa nevera va a tener que tener una IP versión 6 y esa IP versión 6 de alguna manera está provisionada o viene de algún proceso que definió y desplegó el ISP si aquí hay un celular si aquí hay un reloj si aquí hay una computadora todo eso todas estas direcciones IP van a tener que ser globales no hay el concepto de dirección IP privada y eso significa que hay un nuevo desafío hay nuevas cosas que hacer tiene el ISP que encargarse de algo que antes no se encargaba pero insisto eso no es una mala noticia es una buena noticia porque ya me estoy ahorrando estoy quitando el proceso de NAD y al quitar el proceso de NAD aparece el problema real y aparece la solución que es darle direccionamiento a la red cliente y básicamente lo que vamos a aprender hoy es cómo direccionar esa red cliente este curso lo que yo les voy a hablar en esta hora que me queda es cómo direccionar esta red cliente que ahora es IP versión 6 que puede ser tan pequeña como una lacto conectada y tan grande como un centro o un campo universitario o como una red de pequeñas oficinas de un cliente que estén interconectados puede ser tan pequeña o tan grande no importa la vamos a provisionar eso es lo nuevo entonces para resumir lo nuevo en IP versión 6 es que el ISP tiene que desplegar una serie de cosas aquí que vamos a aprender ahorita para llevar el direccionamiento hasta el último equipo que esté en la red cliente direcciones IP hay por demás mecanismos para hacerlo hay suficientes con todos los elementos de seguridad y de escalamiento y de automatización correspondiente para que cualquier dispositivo que esté ahí tenga una IP versión 6 y tenga acceso al internet en términos muy prácticos y muy en blanco y negro vamos a dividir ese proceso en dos partes la primera parte es cómo provisionamos la interfaz 1 del CPE está acá el proceso 1 aprovisionamiento IP versión 6 de la interfaz 1 del CPE y proceso 2 aprovisionamiento de la red LAN del cliente porque esa red está a un salto al menos a un salto y tengo que llevar direccionamiento hasta allá ok ese es el desafío llevar ese direccionamiento tiene es un desafío la solución está y la vamos a aprender hoy pero ese desafío pasa porque no se nos debe olvidar que todo proceso de direccionamiento es realmente un proceso de enrutamiento entonces a mí no me sirve de nada definir unas direcciones IP en la red del cliente recuerden ustedes que no es un cliente ni 10 ni 50 son millones de clientes para algunos ISP son miles para algunos ISP son cientos de miles y para algunos ISP son millones piensen en una ciudad de China que tiene 80 millones de habitantes y cada uno de ellos tiene un dispositivo CP y en cada uno de ellos hay 50 dispositivos conectados pues a todos ellos hay que darle al menos una IP y eso debe ser automático que aprenda el equipo tenga internet a mí no me sirve de nada direccionar un equipo si no lo enruto entonces esto que está acá esta flecha es un trabajo doble tengo que direccionar y tengo que enrutar porque yo le puedo dar a usted una dirección IP y usted se la configura en su laptop pero si no está enrutada no se hace nada con ella entonces el proceso número 2 este que está acá que es el aprovisionamiento de las reglas del cliente tiene que ser acompañado por un enrutamiento de ese direccionamiento ese es un proceso claro no deben olvidar eso y ahorita se lo voy a demostrar muy bien sigamos entonces bueno resumiendo en IP version 6 no hay hiper privada no hay nada todo el direccionamiento es global debemos automatizar y centralizar el direccionamiento de las reglas del cliente todos los dispositivos cada dispositivo ahí va a tener una IP y la idea es que sea una IP global para eso la LACNI o el RIR correspondiente habrá asignado un barra 32 recuerden ustedes que un barra 32 es todo el espacio de IP versión 4 multiplicado por un barra 64 o sea son 4 mil 4 mil y tantos millones de barra 64 es una locura cantidad de direccion IP y bueno hay algunos criterios ahí de cómo asignar eso el plan de direccionamiento etc entonces partiendo del hecho de que el OLT es transparente esto es transparente esto es transparente 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 aquí hay un switch de acceso transparente y básicamente vamos a hablar es como un enrutador de acceso que está acá lo más sencillo de un enrutador en el caso de los ISP grandes pues esto es el BNG o esto es el BRAS y debe a través de una red que puede ser tan sencilla como un enlace microondas o tan compleja como una red MPLS o una red de BXLAN debe provisionar a una unidad SPE y no a una sino a millones de unidades SPE de manera centralizada eficiente con un control que nos permita dar de alta y dar de baja y que además esté integrado un sistema de facturación porque de nada me sirve darle de alta al abonado si después pues tengo que de alguna manera controlarlo entonces debo asignar direccionamiento debo enrutar debo sincronizar con el sistema de facturación y debo además controlar el ancho de banda al que dispone aunque el tema de ancho de banda eso está cambiando mucho porque como los anchos de banda cada vez son más grandes pues ya se está llegando un momento de inexorable el ancho de banda no se controla esa última frase que dije genera mucha polémica pero ahí se las tengo bien eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer un repaso muy brevemente para ya entrar de una vez en la práctica que les quiero mostrar sobre los métodos de direccionamiento es decir de qué protocolos técnicas disponemos para direccionar interfaces recuerden ustedes que las direcciones IP se asignan se asignan a interfaces de red de equipos entonces tenemos métodos el más conocido pues el sencillito es utilizar un método manual que es decir bueno esta interfaz tiene un IP y esta es la longitud y ya está afuera tiramos un comando le damos un par de clics a alguna interfaz y queda una interfaz configurada y ya está pero hacer eso en 5 10 50 equipos es muy fácil pero hacerlo en 50 mil un millón 10 millones de equipos y entregar un servicio en menos de 30 minutos es casi imposible entonces existen unos métodos por ejemplo algunos que son automáticos como el link local adres que bueno nos sirve para todo el tema de enrutamiento recuerden ustedes que en IP version 6 todo el enrutamiento es el link local adres los gateway pero disponemos de mecanismos heredados de IP version 4 que también se usa en IP version 6 como el de HCP después extendido a la delegación de prefijo que hablamos ahorita acompañado con relay que también aquí vamos a ver que es fundamental el relay es decir un intermediario que reciba peticiones de HCP y las proceses aguas arriba y el proceso de RA o de Slack que nos permite pues autoconfigurar interfaces WAN bajo el concepto de que un enrutador hace anuncio de prefijo típicamente en cubas y bueno después hay otros esquemas como de PPOE como direcciones de privacidad pero nos vamos a quedar ahorita con el de HCP con el RA y con la delegación de prefijo con y sin relay este no es un curso de IP version 6 básico pero esos conceptos debemos manejarlos bien para afrontar el desafío de un direccionamiento de una red IP version 6 en una arquitectura en jipón hay que decir también que cuando uno configura una interfaz de red hay dos caminos el primer camino es lo que se conoce como IP o ver Ethernet en el cual la configuración puede ser manual automática o de HCP y el otro camino es utilizar una arquitectura PPPoE que bueno requiere todo un tema de sincronismo y toda una arquitectura de autenticación pero que también funciona ¿no? a algunos les gusta a otros no y algunos lo han heredado de las redes IP version 4 no importa cual sea el camino tenemos que afrontar el desafío del cual les he hablado en el caso del proceso RA bueno creo que es ampliamente conocido la idea es que un enrutador a través de una interfaz bajo una configuración previa haga un anuncio periódico o a petición de un prefijo barral 104 junto con algunas opciones como el DNS el NTP etcétera me acuerdo si el NTP va por RA creo que sí y permite que los dispositivos que estén en ese mismo dominio puedan tomar ese prefijo y utilizando el EV64 o algún otro elemento de generación de direcciones únicas basadas en un prefijo pueden autoconfigurarse una dirección IP-UA y poder tener desde la interfaz WAN acceso a internet y tener un default gateway para salir a internet es uno de los primeros procesos de IP version 6 de las cuales hace más de 20 años y creo que sería pues redundante hablar más en detalle de esto creo que todo el que empiece a trabajar con IP version 6 debe conocer este proceso pero ¿por qué lo traigo a colación? porque la configuración de las interfaces WAN de los CPE lo podemos hacer se puede hacer estáticamente pero no se recomienda se puede hacer utilizando RA o utilizando DHCP bueno aquí hay todo un tema el RA es sin estado el DHCP es conectado pero alguna vez el estado se necesita por tema de login por tema de tracking en algunos países es obligatorio que sea DHCP es un tema que no voy a tratar ahorita pero disponemos para las interfaces WAN de dispositivos CPE entendiendo que esto que está aquí es una red de acceso y que esto es el enrutador de acceso y que estos son los CPE disponemos de mecanismos como el RA y el DHCP con y sin estado para configurar las interfaces WAN de CPE sin embargo una de las cosas importantes de yo voy a retrocederme aquí un par de láminas acá una de las cosas importantes en IP versión 6 que pasa a veces desapercibido es que en IP versión 6 nosotros no necesitamos darle internet al CPE de hecho el CPE puede no tener internet lo que nosotros necesitamos que tenga internet es la red del cliente de hecho el internet el CPE puede perfectamente ser bloqueado salvo que requiera alguna por ejemplo un TR069 en la nube algún acceso del CPE a la nube o al sistema NMS pero realmente lo que necesitamos es que el cliente navegue no que el CPE navegue salvo para casos particulares entonces por eso el provisionamiento de la interfaz WAN del CPE realmente es opcional podemos suprimirlo si necesitamos enrutamiento porque necesita tener un default gateway pero la IP de la WAN realmente es poco relevante salvo que se necesite de manera particular porque la navegación viene del cliente y eso ocurre porque no hay NAT al no haber NAT las transmisiones las conexiones vienen del cliente muy bien ¿por qué es necesario entonces el DHCP versión 6 con delegación de prefijo? ¿se acuerdan ustedes que hace minutos les dije que nosotros necesitamos direccionar y enrutar la red cliente? bueno la manera en que nosotros direccionamos o sea asignamos direccionamiento a la red cliente es que la red de control le envía al CPE unos prefijos un pool de prefijos barra 64 ese proceso se llama delegación es decir decimos bueno si yo necesito configurar algo que esté detrás de ti yo te voy a mandar un pool de prefijo por ejemplo te voy a mandar 16 prefijos barra 64 entonces a ese bloque de 16 prefijos barra 64 se le conoce como prefijo delegado un prefijo delegado es un conjunto un número generalmente potencia de a 2 de prefijo barra 64 ahí también hay todo un tema si son 16 si son suficientes con 16 si son 64 32 256 65000 yo soy de los que piensa que debe mandarse barra 48 esos son 65000 barra 64 y bueno eso es un tema también de otro web pero esa es la razón por la cual se necesita de un protocolo que no envíe direccionamiento sino que envíe prefijo por eso se necesita un nuevo protocolo que se llama DHCP versión 6PD o mejor dicho DHCP delegador de prefijo cuya arquitectura es cliente servidor donde hay un servidor que entrega prefijo hay un cliente que los pide el servidor se define en base a un pool y bajo una petición los entrega un proceso igualito al DHCP pero que no entrega direcciones sino que entrega prefijos inicialmente se definió un RFC solo para la delegación pero ya a partir de no me acuerdo el año exacto la delegación es parte del estándar de DHCP versión 6 entonces el mismo servidor que hay de DHCP versión 6 bajo un esquema de opciones da delegación es bastante sencillo muy bien yo les quiero dar un ejemplo voy a dedicar un par de minutos aquí para dar un ejemplo de cómo un proceso de delegación cuando uno hace un proceso de delegación uno lo primero que hace es definir un prefijo base yo se lo voy a aplicar con el ejemplo de una vez que vamos a hacer permítame abrir este documento y mostrárselo acá perdón miren son tres niveles de son tres escalones prefijo base prefijo delegado prefijo barra 64 entonces por ejemplo yo defino un prefijo base barra 48 es como el gran prefijo de donde voy a tomar prefijo delegado de manera que cuando alguien me pida un prefijo delegado yo tomo uno de ellos entonces defino un barra 48 y de ahí digo bueno cada vez que me pidan un prefijo voy a entregar un barra 56 entonces si yo tengo un barra 48 manipulando un poquito el tema de los bits y voy a entregar barra 56 si usted resta una formulita bien sencilla 56 menos 48 es 8 2 a la 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 8 específicamente hasta el prefijo número 255 comienzan en 0 ahora voy a tomar por ejemplo el número 2 que es el tercer prefijo recuerden que comenzamos en 0 entonces tomo el prefijo número 2 y ese prefijo delegado que es un prefijo delegado tiene a su vez en el prefijo barra 64 el objetivo es dotar al CPE de prefijo barra 64 lo que pasa es que los entrego en bloque entonces si yo te quiero entregar barra 64 te entrego un barra 56 que equivalen a 256 barra 64 yo les aseguro que cuando ustedes hagan esto 3, 4 veces se lo aprenden de memoria no le tengan miedo esto esto es muy fácil ok los que ya lo saben lo deben de saber que es muy fácil los que no sepan lo que es muy fácil al hacer 3, 4 ejercicios se van a aprender esto de memoria yo les recomiendo agarren el prefijo documentación agarren un par de refrescos de tequila o de cerveza o de vino y hacen un par de ejercicios y en un día se van a aprender esto de memoria créanme mejor que yo yo me enredo bastante con los números entonces el primer prefijo barra 64 de ese delegado sería este el segundo sería este el tercero sería esto entonces podemos decir por ejemplo que este es el segundo barra 64 del tercer prefijo barra 56 tomado del barra 48 base bien entendido eso aquí hay una tabla que también hay después otra pregunta bueno ¿cómo trabajo? trabajo barra 48 para 56 trabajo barra 56 para 60 trabajo barra 48 para 52 entonces les hice esta tablita aquí igual igual el material se lo voy a hacer llegar hoy aprendí algo de mi antecesor Wesley y es que es bueno colocarle ahora un QR para que eso me parece una excelente idea hizo el amigo Wesley lo voy a hacer para el próximo webinar entonces por ejemplo si usted ve esta tablita y usted dice bueno si yo tengo un prefijo barra 48 y delego barra 60 yo podré delegar 4.096 prefijo y cada uno de ellos tendrá 16 barra 64 miren en jipón es muy bueno porque todo está por puerto jipón y por puerto jipón puedo tener 128 256 abonados entonces a mí me gusta mucho la fórmula de un barra 48 por puerto jipón o de un barra 30 sí de un barra 48 por puerto jipón o de un barra 36 para para barra 48 y lo divido barra 36 para barra 40 y un barra 48 para cada perfil delegado entonces hay muchas opciones hay personas que dicen no un barra 48 es mucho para un cliente un cliente entonces lo va a entregar un barra 60 miren incluso hay un webinar por ahí que dio Alejandro Costa con algunos expertos yo les diría no más de un barra 48 y no menos de un barra 60 si quieren promediar un barra 56 es bueno si quieren hacerlo conforme a la normativa del ACNI que no es tan vinculante pero ayuda un barra 48 pagar para cliente no va a hacer daño va a funcionar muy bien bien entonces ya les expliqué lo de los prefijos prefijo base aquí hay otro ejemplo básicamente me quise quedar con el que vamos a hacer aquí está un poquito más explicado el tema de la idea es moverse en los nibles es una recomendación de Alejandro Acosta no es buena idea por ejemplo un barra 41 un barra 43 porque se van a enredar un poquito más si ya en los nibles 1 medio se enreda con números que no sean bordes de nibles nos enredamos un poquito más y la debes hacer lo más fácil posible bueno listo en el tema vamos a entrar ya en la práctica y voy a ir directamente al ejercicio que vamos a hacer miren la topología que tenemos esta que aquí tenemos un enrutador de acceso aquí lo vamos a hacer sencillito no no vamos a hablar ahorita de la autenticación de bng o de brass porque realmente las peticiones de direccionamiento deberían ir contra un triple a y ser autenticadas no voy a tocar ese tema ahorita porque no tenemos tiempo pero si quiero que nos quedemos con el concepto de provisionamiento puro un enrutador cosa tenemos el OLT el transparente eso el nivel de provisionamiento es transparente la red y y aquí está el cp los dos protagonistas de estos procesos son el que provisiona que es el enrutador de acceso o el brass esto puede ser muy sencillo o tan complejo como una red mpls o tan sencillo como una red microondas una red de fibra un anillo etc pero lo que nos importa es que este señor provisione al cp que está acá el cp es un router esto es un router y necesitamos garantizar que lo que esté aquí tenga eso lo que quiera entonces fíjense vamos a ver un poquito los parámetros muy rápidamente en el tema de la ONU miren inicialmente yo me acuerdo que yo di los primeros cursos de jipón en 2006 me acuerdo que fue en puerto rico la gente claro y en aquellos tiempos los jóvenes eran tipo brillo o sea que eran transparentes o sea que realmente no había despliegue IPv6 todavía realmente el router estaba detrás de la ONU pero del 2010 para acá empezaron a hacer fuerte el tema de las ONU en escrutadas y hoy en día una ONU tiene todo tiene routing tiene NAT tiene proxy tiene reaccionamiento de puertos de meseta wifi y varios puertos wifi puertos de telefonía no 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 pero en todo caso debemos parametrizar ella va a trabajar en modo capa 3 yo la voy a configurar en modo IPv6 only ella puede trabajar en dual stack en IPv4 only y voy a entrar directo a la configuración vamos a dedicar unos minutos a la configuración de la ONU cuando usted va a configurar una ONU no sé si dieron cuenta pero entré con una dirección IP lino caladre miren f80 es otra cosa buena que tiene la ONU al menos la de huawei que trae una inversión ya viene con IPv6 nativo y trae una lino caladre del lado del cliente y no hay que ponerse la IPv1 y entramos directo entonces les decía que usted puede configurar una ONU por de la marca del fabricante por TR069 por comandos desde el OLT algunos fabricantes permiten la configuración de la ONT desde el OLT pero yo voy a utilizar un método bien sencillo que es vía web porque no es el objetivo ahorita la herramienta el objetivo es ver el concepto de lo que tengo que configurar dentro de la ONT estamos bien de tiempo no Alejandro creo que todavía me quedan 20 minutos y además me permite validar se me escucha bien me escucha bien si se escucha muy bien entonces fíjense configuración vía web te entra bueno un usuario por defecto un pago por defecto yo les recomiendo que entren por IP version 6 para que se vayan acostumbrando entonces miren lo primero que hay que hacer es porque esta ONT tiene la posibilidad de trabajar en capa 2 en capa 3 lo primero que tenemos que hacer es decirle que va a trabajar en capa 3 y eso lo hacemos acá vamos aquí a los puertos LAN y básicamente activando esto check acá le decimos que ya va a trabajar en capa 3 es decir que esos puertos van a ser enrutados porque la ONT va a trabajar en modo CP si yo quito este check de acá quiere decir que el puerto 4 va a trabajar en modo bridge y no es lo que quiero entonces sencillamente activo los 4 puertos y lo voy a aplicar primer paso es decirle que la ONT en esos puertos va a trabajar en modo enrutado si es que quiero el internet en los 4 puertos puede ser que quiera el internet nada más el puerto 1 y los otros puertos los puedo manejar para televisión para telefonía etc pero vamos no voy a entrar ahorita en nplay vamos a quedarnos solo con el servicio de internet entonces lo primero que voy a hacer es configurarle a esa ONT una interfaz porque una de las cosas que tienen las ONT es que vienen completamente desconfiguradas y hay que construir la configuración entonces lo que voy a hacer es crear una interfaz voy a decirle mire usted va a tener una interfaz voy a configurar esto que está acá que es esta interfaz recuerde el cómo lo aprende rápido lo primero que debe aprender es el qué es lo que tiene que hacer el concepto esa es mi recomendación entonces yo lo primero que voy a hacer es crear una interfaz si usted se encuentra mañana con una ONT que nunca haya visto lo primero que tiene que hacer es decir debo crear una interfaz después de dónde vamos a ver si es por aquí o por acá entonces le voy a dar nuevo y aquí vienen los parámetros de la interfaz entonces mire es muy sencillo básicamente bueno habilitarla lo primero es decirle cómo voy a encapsular si voy a encapsular PPPoE si voy a encapsular IP over Ethernet en este caso no hice el ejercicio con PPPoE lo pude haber hecho con PPPoE no va a dar tiempo vamos a encapsular IP over Ethernet y aquí me dice bueno ese esos paquetes esa interfaz va a ser para traficar IP versión 4 only IP versión 6 only dual está los que me conocen saben que yo soy pro IP versión 6 only al igual que Alejandro Acosta y Wesley y les exhortamos a que si no es posible IP versión 6 only al menos el dual está aunque en Jipón casi que hacer IP versión 6 tiene unas implicaciones serias a nivel de la red entonces casi siempre termina siendo dual está en el caso de Jipón pero yo voy a hacer el ejercicio IP versión 6 only porque no voy a tocar el tema IP versión 4 entonces le digo IP versión 6 only es una buena idea hacer un laboratorio IP versión 6 only por ahí como anda es un buen inicio y entonces aquí le digo mira esa interfaz va a ser de un router va a ser enrutada y le digo puede ser puede ser brichada no es el caso quiero que enrute el servicio es internet esto es un poquito el maquillaje la ONT de Huawei si no le dice que es internet no deja navegar porque él diferencia los tipos de servicio y la navegación y le voy a decir que esto es muy típico también a pesar de que puedo manejar el tráfico aquí sin VLAN o sea es muy típico manejar el tráfico desde la ONT con VLAN entonces le voy a decir sí vamos a trabajar VLAN la VLAN que hemos dispuesto ahí es la 266 ok puedo trabajar también calidad de servicio manejando prioridad que no voy a tratar ahorita y le voy a decir me vas a enrutar el tráfico de los puertos 1, 2, 3 y 4 y puedo enrutar también y darle servicio a los puertos va a ser transparente básicamente estoy construyendo un rojo y ahora viene hasta aquí es lo básico ahora viene lo de la versión 6 entonces aquí en la parte de la versión 6 hay dos cosas la primera es cómo voy a direccionar está de segundo pero voy a explicar lo primero esta parte que dice aquí modo de adquisición IP significa de qué manera vamos a configurar este direccionamiento esa línea dice cómo va a configurar esa dirección recuerda que le dije que había dos flechas flecha 1 acá y flecha 2 acá entonces este 1 es esto entonces allí podemos decirle ah bueno esa dirección IP va a ser de HCP va a ser Slack base de estática si le digo estática me pide la IP la longitud etcétera o ninguna fíjense que puede ser ninguna porque puede ser que que no requiera direccionamiento para la UAM es un buen ejercicio en este caso como yo quería enfocarme y quiero enfocarme en la delegación no voy a hacer ahorita el ejercicio del DHCP para la UAM lo voy a hacer para la delegación para la UAM y vamos a poner la Slack automático significa Slack ustedes tendrán que ver en base a muchos parámetros si si van a hacerlo la UAM del CPE en DHCP lo cual tendrían que instalar un servidor de DHCP versión 6 o Slack para lo cual tendrían que montar un router y hacer que anuncie el prefijo bien y ahora viene lo segundo lo segundo es ah y cómo vas a direccionar los prefijos de la red LAN es decir esto esto es lo segundo este número 2 es esto que está acá esto que está acá es el 2 entonces le digo no me va usted va a obtener los prefijos utilizando el DHCP versión 6PD de modo cliente entonces usted le dice al CPE que va a hacer se me salió la tener que empezar otra vez no pasa nada porque ahí sí lo vuelvo a explicar porque no le di salvar y me agarró el tema entonces ya le di acá vamos a hacer la interfaz otra vez así le pasamos entonces versión 6 acá este router 266 a simplificar con los puertos y DHCP automáticamente y le damos aplicar ahí hay algunas otras cosas que son un poco más avanzadas como DSLive incluso algunos CPE pues permiten hacer el NAPT versión 6 no voy a entrar en ese tema entonces ahí configuré la la guapa fíjense ustedes tan solo con yo configurar esa guapa tan solo con yo configurar esa guapa yo voy a abrir aquí el servicio voy a meterme aquí en el OLT un segundo voy a habilitar lo voy a hacer al final porque ahora les explico porque me faltan un par de cosas con eso lo que yo logro es que el CPE obtenga un pull de perfil entonces tengo que irme acá aquí a LAN y aquí en la parte de DHCP en la parte de acá en DHCP versión 6 server y tengo que decirle bueno primero ¿qué dirección IP tiene del lado LAN? es decir ¿qué dirección IP versión 6 voy a poner acá? una cosa importantísima el CPE del lado LAN no necesita direccionamiento WUA porque él solo necesita un IP para que sea default gateway de la red LAN por lo tanto con que él tenga una link localada es suficiente típicamente es la FD 80 00 2.1 entonces digo ¿cómo voy a obtener los prefijos utilizando la WAN cuál WAN la que acabo de configurar máscara la máscara es ¿por qué se habla de máscara acá? porque como yo recibo un barra 56 yo puedo decirle al CPE mira cuando tú recibas ese barra 56 que son 256 barra 64 quiero que tomes el tercero entonces la manera de decirle es decirle bueno toma el cuarto perdón es decir si yo le pongo acá toma el 0 si le pongo acá toma el 1 si le pongo acá toma el 2 es decir de los 256 barra 64 que reciben toma el 4 ya está eso es lo que significa esa barra insisto a la C34 ejercicio lo vamos a perder el DNS ¿por dónde viene? los CPE también tienen que recibir DNS para dárselo al cliente esa es otra cosa entonces toma lo de la WAN ¿de cuál WAN? de esa que viene el DHCP también envía DNS ¿ok? y bueno aguas adentro habilita el RA y el DHCP aguas adentro es decir acá envía DHCP y envía RA para que los clientes se configuren con lo que acabas de recibir entonces ¿qué es lo que hemos hecho? hemos definido un barra 48 acá de ese barra 48 le dimos un barra 56 al CPE y de ese barra 56 él tomó uno el cuarto tomó un barra 64 y le hizo RA y DHCP así es como llevo y resuelvo el desafío ¿ok? ese es el tercer paso de la ONT y me falta una cosa que es por acá ya no en LAN sino acá en un segundo aquí en router en la parte de de FAULE IP versión C router tengo que decirle que la puerta de enlace de la de la CPE es la interfaz WAN esto es muy importante para que el tráfico vaya hacia internet por esa WAN esos son los cuatro pasos para configurar un CPE con IP versión C y una última cosita acá que es opcional y es que todas las CPE tienen una tabla de ruta y yo puedo agregar rutas estáticas eso una vez me lo preguntó un alumno en un curso me dijo oye yo tengo que necesariamente la red del cliente tiene que ser directamente conectada al CPE no usted puede tener aquí un router y poner otra red por aquí y puede poner un router y puede hacer un enlace la red del cliente puede ser tan pequeña o tan grande como usted quiera entonces el CPE te ayuda porque el CPE te permite agregar rutas incluso algunos CPE pues tienen IGP hacia adentro no CPE o RIM pero al menos en dotamiento estático y pese en 610 bueno listo déjame salvar por aquí por si acaso ya está configurado el CPE todo esto se puede hacer de diferente manera con un gestor gráfico con XML con TR069 pero bueno aquí lo he hecho para ilustrar el que lo hemos hecho con de manera manual a través de la interfaz déjame salvar aquí y ya tengo listo el CPE entonces fíjense vamos a verle el resultado yo voy a hacer dos cosas primero voy a mostrarle el RA el RA recuerden que dije que lo iba a hacer con RA pero bueno se puede hacer con THCP o con RA voy a hacer un RA acá aquí en la VLAN 266 VLAN 266 voy a hacer un RA para que le llegue direccionamiento a la ONT le llegue un direccionamiento acá pero también lo puedo hacer con DSCP lo voy a hacer con RA rapidito entonces bueno básicamente este es el router Huawei aquí hice esto con router Huawei esto es un 6730 entonces me voy a meter en la interfaz VLAN 266 esa interfaz está en el puesto todo eso con el metro están acá vamos a verlo aquí rapidito ahorita voy con el OLT y bueno aquí está el OLT aquí está está en la interfaz 2 se puso esa interfaz como trunk y se configuró ahí una VLAN entonces fíjense básicamente esa VLAN que es técnicamente la interfaz IP la interfaz elevada a IP básicamente tiene un direccionamiento IP de 104 pero lo más importante acá es que tiene un direccionamiento UBA aquí está grábense este prefijo FF68 FFFD y bueno aquí tiene los parámetros LRA los parámetros de tiempo de tiempo de vida preferencia el hub limit bueno está en 255 pero la idea es que esté ajustado un poquito más seguro también puede mandar RA puede mandar DNS fíjense estos son parámetros para que se envíen los RA y ahora lo voy a habilitar eso se hace con el comando undo IP versión 6 MD R HAL básicamente este comando dice empieza a enviar RA vamos a ir un momentico a la ONT y yo quiero que ustedes vean vamos a ver el estatus y ella ya debería ah me falta que en el OLT el servicio estaba deshabilitado déjame activarlo este es el OLT también lo manejo por comando el Service Port no tienen por qué incluso saber de los comandos pero básicamente se crea una estructura ahí ahorita voy a conversar un poquito sobre esa déjame habilitar el Service Port para que el servicio pase hasta la ONT entonces vamos a ver la ONT fíjense que la ONT al cabo de algunos segundos va a tener una IP en la WAN mira aquí está ya ella se configuró su direccionamiento IP en la WAN ya la ONT tiene direccionamiento IP versión 6 en la WAN ya logramos nuestro primer objetivo tenemos IP versión 6 acá miren este ejercicio miren yo voy a agarrar este IP que es la IP de la ONT y voy a irme a internet ok y voy a hacerle una prueba vamos a hacerle un pin desde internet no sé si ustedes tienen IP versión 6 y ustedes le pueden acuerden el IP es un poquito difícil de copiar le voy a hacer un pin desde internet a esa ONT vamos a ver ahí está ya esa ONT tiene internet pero a mí no me sirve eso porque a mí no me sirve que la ONT tenga internet a mí me sirve que tenga internet es la PC que está aquí esta es la que yo quiero que tenga internet entonces el trabajo está medio no hemos llegado al final entonces me falta un paso más tengo que ir con la delegación de prefi vamos a ver cómo se configura la delegación en un Huawei después lo voy a llevar a un microtip porque van a ver algo que tiene que ver con el error también yo les tengo aquí los comandos del DHCP básicamente yo tengo que crear un pool con esto un poquito más grande para que lo vean el concepto es crear un pool fíjense que el pool es este aquí está el barra 48 básicamente aquí le digo usted va a agarrar de este barra 48 va a agarrar barra 56 y cuando los asigne los asigna con un tiempo de vida manda DNS etc y después lo que voy a hacer es que en la VINAN 266 activa esa delegación ¿ok? lo voy a sencillamente me voy a la interfaz y corro este comando entonces fíjate me voy a la interfaz 266 a la VINAN 266 y corro este comando ahí activo el vamos a ver un momentito VINAN 266 y ahí está el pool este es el pool quiero que fíjense su mirada en este prefijo este prefijo 28.03 7.2.10 es PFS vamos a ver qué pasa con el ONT vamos a darle unos segundos y vamos a ver si ya llegó al prefijo delegado a ver ahí se está un poquito con este no está rápido y ahorita debería llegar el prefijo delegado vamos a ver si corre el comando bien aquí está DHSP versión 6 server pool y ahí comienza a atender vamos a darle unos segundos más y ya la ONT debería haber recibido un pool se le desconecta todavía vamos a acercarlo en el OLT un segundito play marcadas vamos a ver si lo estamos viendo en el OLT ahí ya está entonces debería llegar otro segundito si no la reinicio un momento cambiamos el parámetro aquí y le damos en save para que aplique vamos a ver si ahora ya aquí está entonces fíjense aquí está la 1 que ya hablamos de ella y ahora me llegó un prefijo miren si ustedes se dan cuenta es el primer prefijo del bloque es decir es este prefijo que está acá ese es un barra 56 creo que todos lo están viendo ahora ese prefijo como tal no me sirve de nada yo lo tengo que anunciar por la lama porque la idea es que de ese prefijo se tome un barra 64 y se lleve aguas abajo y la PC que está detrás de la CPE tome uno de esos prefijos específicamente el tercero el cuarto perdón porque le puse una máscara y vamos a ver lo que ocurre la PC que está aquí atrás fíjense que ya recibió el prefijo fíjense que esto que está acá es el cuarto barra 64 miren la relación entre el prefijo barra 64 que tomó la PC y la máscara y la máscara que está ahí arriba esta máscara que está aquí entonces miren la PC ya tiene direccionamiento si yo me voy a la PC y ahora navego en IP versión 6 tengo IP versión 6 y tengo conectividad en realidad no la voy a tener y ya les voy a explicar por qué ahorita no tengo IP versión 6 por qué y esto es muy importante vamos a repasar rápidamente le di IP al agua resuelto le di prefijo al CPE resuelto el CPE se puso el cuarto barra 64 la PC agarró IP perfecto todo eso está bien pero faltó algo este prefijo no está enrutado bueno resulta que el DHCP servidor de Huawei no enruta el prefijo delegado no lo enruta eso demuestra que si yo entrego un prefijo y no lo enruto no hay internet ok eso es una de las cosas que yo quiero que ustedes se lleven de este curso ah bueno y cómo resuelve bueno hay un truco el truco es yo voy a bajar el DHCP vamos a bajar voy a bajar no meterme aquí en la vida vamos a bajar le digo bajamente el DHCP el servidor delegado bajo ok ahora que este bajo y lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un relay es decir le voy a decir al Huawei o al router de acceso que cuando abra cuando reciba una petición de DHCP cuando el Huawei reciba una petición de DHCP acá reciba esa petición y haga un relay hacia alguien que está aquí arriba que es un microtip porque resulta que el Huawei por eso hay que ver cada caso en particular el Huawei cuando hace el relay si enruta el perfil microtip también microtip lo enruta cuando delega pero el Huawei no tiene que hacer el relay se lo voy a demostrar vamos a hacer el relay para hacer el relay lo que tengo que hacer es venir acá aquí se lo pune activación de relay lo que tengo que hacer es colectar los dos comandos básicamente le digo haz el relay y enruta me corre los comandos y se los explico rápidamente y básicamente le digo hazme relay a esta IP esta IP es un microtip y enruta el perfil el microtip está acá déjeme yo voy a reiniciar un momentico la ONT para que aplique y me vuelva a hacer la delegación mientras que les explico la delegación del microtip ya ha sido el chance que esto reinicie ok y ya con eso estamos casi terminando vamos aquí a salvar y luego bien ahora vamos al microtip en el microtip bueno el microtip tiene un buen sistema de delegación funciona de maravilla bueno básicamente se hace el pull acá aquí se hace el pull aquí muy sencillo te vienes IP versión site pull le definís aquí el mismo prefijo el mismo bar 48 le dices que va a entregar un barra 46 barra 56 después le defines opciones básicamente defines el DNS hay que ponerlo en hexadecimal puedes mandar dominio también hay que ponerlo en hexadecimal puedes mandar NTP también puedes ponerlo en hexadecimal y después sencillamente monta el servidor le dices en qué interfaz aquí puede ser en cualquier interfaz porque al fin y al cabo está relay y le dices el pull entonces lo que ocurre es que la ONT le pide prefijo al Huawei y el Huawei le hace relay al microtip entonces el microtip le manda el prefijo al Huawei el Huawei le manda el prefijo a la ONT y a la vez lo enruta vamos a mirarlo vamos a ver la ONT vamos a volver a entrar vamos a ver el prefijo vamos a ver el status debe haber obtenido el mismo prefijo aquí está pero ahora hay una diferencia si yo me voy al Huawei y yo le digo display y versión 6 routing table que demuestran en la tabla de ruta se van a dar cuenta que aquí hay un prefijo esta ruta que está acá que es una ruta UNR es la ruta del prefijo de legado eso se llama enrutamiento del prefijo delegado sin eso no hay navegación y ahora la PC que está detrás usted va a ver que ahora si tiene internet ven ahora si tiene internet ahora yo puedo hacerle un pin a google 2001 460 460 que es el famoso 8888 y ya la PC tiene internet y hemos logrado nuestro objetivo fíjense todo lo que tuvimos que hacer tuvimos que montar un RA para darle IP a la WAN del CPE o DHCP también si queremos login y estado montamos un servidor para darle prefijo tomamos un barra 64 hicimos RA acá con DHCP hicimos un relay acá para que me enrute montamos un DHCP en un microteap o puede ser otro Huawei y el Huawei enruto todo eso hay que hacer para que la PC de aquí tenga internet y de esa manera es que hemos logrado el objetivo bueno aquí yo les voy a hacer llegar Alejandro me imagino que hay una parte donde se le puede dejar este material a todas las personas están ahí todos los comandos tanto en Huawei al final están los comandos en el microteap para crear la delegación en microteap en hexadecimal les quiero hacer llegar esto si no les haré llegar una página web donde lo pueden descargar esta información va a ser pública a todos los que asistieron al evento bueno recomendaciones voy a volver a la presentación porque ya estoy cerrando recomendaciones entender bien siempre bueno la recomendación de base es iniciar o profundizar si ha iniciado el proceso de despliegue IPv6 más si tienen una red jipón la red jipón anda muy bien en IPv6 todas las páginas de contenido ya están en IPv6 segunda recomendación hagan pruebas pilotos hagan demos hagan práctica practiquen entiendan bien lo que están haciendo lo de los comandos el equipo eso se ve en el camino pero entiendan bien cuáles son los procesos que necesitan desplegar para llegar a cabo el objetivo que es que la pc o el dispositivo digo la pc porque me sale pero cualquier dispositivo acá tenga una IPv6 ese es el objetivo y para eso tenemos que hacer varias cosas defina qué es lo que va a hacer cómo lo va a hacer con qué equipo cuándo de qué manera ya después son recomendaciones puntuales una vila por puerto de jipón recuerden que por cada vila va a tener que hacer un DHCP un RA un DHCP versión 6 etcétera pero comiencen a andar el camino Alejandro yo creo que con eso básicamente eso sería no sé si hay alguna pregunta hola hola bueno primero José mil gracias por la presentación y si tenemos aquí unas cuantas preguntitas calculo que unas tres pero de igual manera estas son las que están por zoom si alguien en sala desea hacer una pregunta me avisa intercalamos personas en sala con una pregunta en zoom voy comenzando con las de zoom Mayor Galigas Elías pregunta ¿cómo estructurarías en el PD si tienes la necesidad de dar enrutamiento específico como por ejemplo segmentar redes en casa por las aplicaciones nuevas que llegan al hogar por ejemplo ¿necesitas otro barra 56 a un cliente jipón empresarial? A ver si entendí la pregunta si detrás de la ONT hay una red que comienza con una digamos una sencillez bien simple la red pero esa red necesita evolucionar hasta que sea enrutada de repente un un enrutamiento un salto más no hay ningún problema desde el CPE se puede hacer y con el mismo barra 56 si es que se definió el barra 56 como delegación que recibe la la CPE que son 256 barra 64 de principio debería ser suficiente para una red mediana por eso es que yo sugiero mejor entregarle un barra 52 un barra 52 o barra 48 al cliente para que el cliente pueda hacer la red tan grande como él quiera recuerden ustedes que con la entrada del internet de las cosas y la recomendación esta de una VLAN por servidor que se puede extrapolar a una VLAN por cada dispositivo o un barra 64 por cada dispositivo lo cual es perfectamente viable entregar un barra 48 ayuda mucho en esa dirección la red del cliente puede crecer tanto como quiera y no haría falta entregar otro barra 56 si en esa ONT existe si esa ONT atiende a dos clientes bueno se le entrega un pool grande en un delegador especial digamos tú puedes separar los delegadores por tipo de cliente por VLAN por OLT por tipo de servicio y cada delegador entregará el tamaño de los prefijos que corresponda no tienes que homologar que todos los delegadores entreguen siempre barra 56 unos pueden entregar barra 60 unos pueden entregar barra 52 barra 56 barra 48 yo diría que nunca menos de un barra 60 de manera que ahí con un solo prefijo que reciba el ONT debería ser suficiente espero que te haya entendido bien la pregunta vale yo pensaría que también va de esa manera Elías si la pregunta era otra bueno siéntete libre de volver a realizar a realizarla por el Zoom alguna persona en sala que quiera participar una pregunta a José Gregorio Cotúa recordatorio es la primera vez que durante los eventos de la ACNIC estamos dando cursos de IPv6 y redes 10 y PON así que bueno es una novedad bien interesante y contar contigo José es bastante es un honor tenemos otra pregunta del señor Henry Godoy por Zoom él indica muy buena presentación José una pregunta debido a la dificultad de desplegar un demonio CLAT en el CPE ¿cuál sería otro lugar en la topología de JIPPON que crees que podría albergar un CLAT ¿lo ves como una alternativa? ¿podría funcionar? Sí sí recordemos que en el esquema 464XLAT el CLAT va en el dispositivo hay dos lugares donde puede ir al CLAT en el dispositivo final del cliente para digamos llegar hacia IPv4 cuando él quiere solo IPv6 o puede estar en el CPE para también llegar desde el CPE haciendo un NAP44 o sí nateando tráfico que viene de IPv4 y detrás del CPE y quiere ir sobre una red de transporte para que después a través del PLAT vaya a una red IPv4 perfectamente el CLAT podría ir dentro del CPE sin ningún problema ahora ese soporte a tardar las ONT hasta el momento no tienen no les he visto un soporte importante a nivel del CLAT yo creo que la carrera la va a ganar el despliegue de IPv6 nativo porque recuerden ustedes que el CLAT se requiere cuando el IPv6 necesita ir a un sitio de IPv4 y no dispone de una IPv4 de origen entonces ahí es que se necesita el CLAT pero por alguna razón los fabricantes de los CPE se han tardado en el soporte del CLAT en el CPE lo cual en estos momentos sería una excelente solución pero pareciera esto es una opinión personal que como que están jugando a que todo aquel que todavía no está en IPv6 sino en IPv4 y necesitaría de un CLAT terminará estando en IPv6 y si un destino está en IPv6 pues el CLAT ya no se necesita entonces sí en el CPE puede ir sin ningún problema y podría funcionar sin ningún problema recuerden ustedes que el CLAT es una aplicación que va en un dispositivo que tiene IPv6 y que el CLAT lo engaña y le genera una IPv4 para que él crea que está generando tráfico desde una IPv4 transita por una red de transporte IPv6 y después el CLAT lo termina nativando hacia una IPv4 pero eso es una transición realmente porque cuando aquel dispositivo que estaba en IPv4 se mueva a IPv6 esa necesidad de conexión que pase por el CLAT ya no se requiere como que creo yo como que están esperando que por ejemplo Skype Skype no tenía soporte en IPv6 con el CLAT le podíamos llegar desde un IPv6 y después Skype terminó estando en IPv6 y ya el CLAT no se estaba para Skype no se si con eso respondí tu pregunta muchas gracias Henry creo que nos hemos visto en otros cursos te mando un gran abrazo vale gracias José por la respuesta y a Henry por la pregunta tenemos una pregunta perdón tenemos una pregunta en sala vale adelante buenas tardes muy buena presentación yo soy Nery Machado de LocalNet Paraguay y simplemente una consulta puntual actualmente nosotros en DualStack estamos delegando los prefijos a través del concentrador PPPoE activando el Slack en el CPV en este caso nosotros al pasarle este trabajo de delegar el prefijo a la OLT cuál sería la mayor ventaja que estamos ganando con esto ya si 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 la entendí bien digamos estaríamos usando un esquema de PPPoE para la configuración de la CPV y sobre ese esquema PPPoE iría la delegación cierto esa es la pregunta si me validas si jose indica esa es la pregunta cuando existe PPPoE también si miren el el PPPoE es la manera en la cual encapsulamos los datos desde el CPE hacia la red IP y la delegación es un mecanismo para entregar prefijos van pueden ir de la mano sin ningún problema si usa IP o ver éter es decir prescindir del PPPoE o si usa PPPoE el delegador va a funcionar de la misma manera hay un servidor y hay un cliente y el transporte es PPPoE o IP o ver éter realmente no hay ninguna ganancia en términos de la delegación el CPE va al fin y al cabo recibir el prefijo delegado y lo va a colocar a disposición de la red land del cliente de la misma manera tanto si es PPPoE como si es IP o ver extern el usar o no el PPPoE tendrá algunas implicaciones de ayuda en tanto el tema de la gestión del cliente porque si ya viene de una gestión que es con usuario y pago probablemente seguir con la misma tendencia le favorezca pero la delegación viene lista para trabajar como sin PPPoE no hay una mejora de la delegación porque sea PPPoE ni una mejora porque sea PPPoE Buenas mi nombre es Valerio Flujalkovsky de Altice Dominicana y mi pregunta es ¿Qué otro software o solución además de MicroTIC yo puedo usar como servidor para DHCP versión 6? Esa será la pregunta Muy bien Buena pregunta mire afortunadamente yo diría que después del concepto de RA el protocolo con mayor soporte debería ser el DHCP versión 6 casi que no podemos vivir sin él o sea es fundamental entonces lo que te quiero decir con esto es que todo enrutador enfocado a ser una red de acceso probablemente un enrutador de borde un enrutador de de core de transporte no vas a encontrar ese soporte pero todo enrutador para acceso o todo equipo con capacidades de bng o de brass tiene soporte mira te puedo decir microtik lo tiene bueno Huawei ya lo viste que lo tiene anda muy bien con el relay sin el relay no te va enrutar incluso los servidores linux hay un demonio para hay varios demonios varias aplicaciones que hacen muy bien la delegación Cisco por supuesto Fortinet F5 todos ellos tienen soporte de delegación es fundamental no se puede casi que entender el IP versión 6 en Japón si no hay un equipo que disponga de la delegación de prefijo y yo me atrevería a decir que cualquier equipo que vaya en la red acceso tiene soporte hasta el más sencillo de delegación incluso para hacer práctica montas una máquina virtual o un emulador y pones lino y micro tip y vas a poder hacer ejercicio hacer smiffer ver cómo anda estudiarlo en detalle es un soporte ampliamente soportado tanto el DHCP version 6 como el DHCP version 6 guión pd que es el delegador pueden trabajar en paralelo con la misma aplicación incluso así que despreocúpate porque ese soporte es y todos tienen soporte incluso de relay no habría de problema ahí ahora por ejemplo soportes como mecanismo de transición sofisticado como el que aplicó el ahí sí algunos todavía están débiles en ese soporte pero DHCP viene casi que en todos vale jose un millón de gracias este necesito que nos queda una sola pregunta en línea antes de cerrar la sesión que me la resumas en menos de 90 segundos el señor Fabián Alvarado pregunta si el OLT no es transparente si tiene IP WAN hacia el router e IP WAN hacia el ONU ¿hay problemas? Buena pregunta buena pregunta de hecho el OLT todos los OLT al menos los que yo conozco los top 5 que son Huawei Nokia ZDF Fiber Home Calix creo que esos son los más importantes tienen la posibilidad de que el OLT trabaje en modo no transparente es decir enrutado un paréntesis hay que decir que cuando es en modo enrutado el performance disminuye un poco el OLT en capa 2 puede no sé voy a decir un número puedes echar 2 terabytes de tráfico pero a lo mejor enrutado nada más enruta 700 gigas por decir un número pero respondiendo a la pregunta no hay ningún problema si el OLT pasa a trabajar en modo enrutado inmediatamente se se activan todas todas características de capa 3 ni versión 6 de estos 5 que yo te mencioné todos la tienen tienen RA viendo para para el para el para el CPE tienen DHCP y además tienen relay y hacen el relay y cuando hacen relay entregan delegación enrutan es decir están preparados para que si no trabajan en capa 2 sino en capa 3 hacen el trabajo igualito que como si fuera un router incluso estos OLT cuando pasan a capa 3 tienen OSPF versión 3 tienen RIP NG tienen IBGP claro no soportan muchas rutas yo no lo recomiendo por el tema de performance porque no voy a manejar el mismo tráfico que si lo manejaría en capa 2 sin embargo he trabajado en proyectos donde por cuestiones puntuales se ha colocado el OLT en rutar y hace el trabajo impecable realmente no hay ningún problema claro vas a tener que saberlo configurar a lo mejor cambia los comandos un poquito pero no la respuesta es no va a haber ningún problema muchas gracias por la pregunta vale bueno un aplauso virtual para José y dejamos a Sandra para que haga el cierre bueno en realidad quiero pedirles un fuerte aplauso en realidad para Ale para Wesley que estuvieron aquí José nuevamente que estuvieron aquí en el que estuvieron aquí y nos 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 Gracias por ver el video